El tema de hoy es taza de natalidad. Ah, las alegrías de ser padres. Que te digan papá o mamá por primera vez, ¿debería ser un sueño deleitable o un susto? Hey amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Va a ser padre. No puede ser. Llorar. Ser mamá para mí ha sido la mejor experiencia que he tenido en mi vida. El hecho de tenerle a mi bebé en mis brazos cuando vi a luz, fue un momento especial para mi vida que lo voy a recordar siempre. Repito, ¿debería ser algo deleitable o un susto estremecedor? Bueno, la verdad es que la respuesta está en cada quien. El que una persona decida a nivel individual tener hijos o no, es su decisión personal. Sin embargo, no es tan importante este tema en lo micro como es en lo macro. Así lo demuestran los siguientes recortes. Para medir la cantidad de nacimientos en una zona geográfica específica, para sacar conclusiones ya sean estas positivas o negativas de esta data, e incluso para poder proyectarnos hacia el futuro y tener en cuenta qué es lo que podría sucedernos, tenemos que concluir siempre sacando la tasa bruta de natalidad. Pero, ¿qué es eso? La tasa bruta de natalidad o simplemente tasa de natalidad es una medida cuantitativa que corresponde al número de nacidos vivos por cada mil habitantes en un sitio determinado. Su fórmula es B minúscula es igual a B mayúscula sobre P mayúscula por mil, donde B minúscula es tasa bruta de nacimiento y B mayúscula número total de nacimientos en un año. La P mayúscula es la población total. Podríamos formularla de una forma mucho más sencilla y evidente. Tasa de natalidad o TN sería igual entonces al número total de nacimientos por un año sobre o dividido para la población total y todo esto multiplicado por mil. ¿Qué te parece si leemos brevemente una tabla acerca de la cruda realidad latinoamericana? Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, por sus siglas CEPAL, estas son las tasas de natalidad bruta por quinquenios. Como puedes notar, desde 1970 en adelante hay una tendencia preocupante a la baja en todos los países de la región. Tomemos como ejemplo el caso de Colombia. En el quinquenio 1970 a 1975, este país tenía 34,7 nacimientos como promedio por cada mil habitantes. Pero se produjo un considerable descenso en la tasa de natalidad y ya para el quinquenio 2005-2010 tenían sólo 20,6 nacimientos por cada mil habitantes. La siguiente tabla que analizaremos está muy relacionada con la anterior y ahora nos propone una proyección que se extiende hasta el 2050 en cuanto a la tasa de natalidad. Como puedes apreciar, ahora la tasa de natalidad proyectada al 2050, si sigue descendiendo de esta misma forma, nos dará un resultado de tan sólo 14 nacimientos por cada mil habitantes en Colombia, tan sólo 13,74 en Ecuador y 13,4 en Chile. Realmente, los analistas demográficos y políticos tienen mucho por qué preocuparse. No vamos a sermonear ni a sacar juicios morales. Simplemente quiero que sepas que esta tabla y también toda la información de esta videoelección de seguro te ayudará a sacar tus propias conclusiones sobre lo urgente o no de analizar la tasa de natalidad. Por ahora, esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima videoelección. ¡Gracias!